Y a seguir bailando Aquí está, Sirevita de Sinar Porque soy floreto y pobre, tu amorcito me desprecias Un día te darás cuenta, que mi amor eras sincero Que mi amor eras sincero Entonces ya se va muy tarde, ya tendré otro cariño Eres un hombre muy malo, no valoraste mi amor No valoraste mi amor Sirevita, ¿dónde está este pendenciero? Preséntame para reventarle la cabeza Hombre malo, no falta Arriba, arriba alegría Abajo, abajo las penas Ya llegó la sirenita Para que bailes y goces Para que bailes y goces Arriba, arriba solteros Abajo, abajo casados Si es que no bailas conmigo Anda, vete con tu mujer Anda, vete con tu mujer Dale que dale Toma que toma Toda la noche Conmigo, conmigo Sirenita 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 Sirenita, sirenita bailando Mientras que estés soltero Cuando te encanta el chuleto Para todos los sacos largos Serás un saco largo Arriba, arriba mujeres Abajo, abajo los hombres Hay que cuernarlos A todos Para que degan cuernodos Con razón me debes la cabeza Abajo los cuernodos A tomar los trichados Como Jaime ¿Perdón? ¿Qué? ¡Claro que sé! ¿A qué? ¡Claro que sé! ¡Claro que sé! ¡Señor cuernodos! ¡Claro que sé! ¿Qué dice Dios? ¡Alvinario en Estados Unidos! ¡Chas, chas, 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 chas! ¡Se acabó, se acabó!